El Palacio Real de Madrid, también conocido como Palacio de Oriente, es la residencia oficial de la familia real española, aunque en la actualidad se usa únicamente para recepciones y actos oficiales. El palacio actual comenzó a construirse en 1738 sobre las ruinas del antiguo Alcázar que había sido destruido en un incendio en 1734 y que a su vez procedía de un antiguo palacio musulmán del siglo IX. Es de estilo barroco y como prevención a posibles incendios, se construyó en forma abovedada con piedra y ladrillo. Tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados con larguísimas fachadas de hasta 150 metros y un gran patio central que le convierten en el palacio más grande de Europa Occidental. Como curiosidad podemos decir que tiene 870 ventanas, 240 balcones y 3.418 habitaciones. La construcción se hizo bajo la dirección del arquitecto Filippo Giubara, que no pudo terminarla y que fue continuada por su discípulo Juan Bautista Sacchetti. También intervinieron otros arquitectos como Sabatini y Ventura Rodríguez. El conjunto arquitectónico está rodeado de una gran balaustrada adornada con jarrones flamígeros y donde se añadieron las esculturas de todos los monarcas españoles, aunque Carlos III las hizo bajar y hoy podemos encontrarlas en diferentes parques y jardines madrileños. El Palacio Real es uno de los monumentos españoles más visitados y actualmente depende de patrimonio nacional. Gracias. 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 Gracias.